Bueno, seguimos en el tema porque el Tratado Libre de Comercio, las negociaciones del Tratado Libre de Comercio entre Uruguay y China y de lo que se está surgiendo en la cumbre de presidentes del Mercosur, tiene el foco también en lo comercial. Ayer se anunciaba una rebaja del arancel de externo común, luego de la reunión de cancilleres, y también un tratado del bloque regional, un acuerdo comercial con Singapur. Pero a hablar sobre estos temas es que recibimos a Gonzalo Olleghini, consultor en negocios internacionales y de logística. Buen mediodía, ¿cómo está? Bueno, buen mediodía, muchas gracias por la invitación. Vamos a bajar a tierra todo esto, porque es mucha información, la gente quiere saber cómo va a afectar o en qué va a beneficiar el día a día, ¿no? Porque más allá de acuerdos comerciales, todo eso deriva a la población. ¿Qué te parece si empezamos a explicar lo que es un TLC? Importante, es el primer paso. Vamos a verlo. Ahí vemos. Bueno, ahí básicamente lo que hay, capaz que parezca un cúmulo de frases y cifras, pero básicamente pensar que un tratado es un proceso en el cual se negocia, en principio un tiempo, en el cual ese tratado va a tener una vigencia para ir disminuyendo lo que todos hemos sentido, que son los famosos aranceles, ¿verdad? Que son esos costos de importación que en muchos casos se paga cuando Uruguay envía mercaderías a China y que China también paga en Uruguay cuando ingresan productos chinos. O sea, es un ida y vuelta, no es una puerta de va y ven. Entonces uno, lo primero que define es un plazo. Bueno, ¿cuánto va a ser el plazo para que esos aranceles vayan a cero? ¿Qué quiero decir con esto? Y acá hay un dato importante. Los aranceles no bajan todos a cero el primer día que el tratado entra en vigencia. Que eso muchas veces se maneja y creo que es algo que debemos tener bien claro. Bueno, ayer se anunció un porcentaje, claramente, ¿no? Sí. A ver, cuando uno negocia depende de los sectores y los va poniendo lo que se llama unas canastas o unos grupos de negociación. Entonces ahí va definiendo según sensibilidad. ¿De qué me quiero proteger más? ¿De qué me quiero proteger menos? Lo mismo hacen los chinos. O sea, hay un ida y un vuelta. Ellos también, independientemente del tamaño de los mercados, y eso se tira en esa línea de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un producto que hoy, por ejemplo, paga de China para ingresar a Uruguay 30%, en un plazo de 10 años, que es el plazo que vamos a acordar, ese producto va a ir bajando hasta pagar cero. Pero puede ir de un día para el otro, puede ir a los 2 años, a los 4 años, a los 6 años. O sea, que nosotros tenemos una negociación pendiente. El Tratado de Libre de Comercio es un instrumento vacío. O sea, hoy discutir sobre lo que tiene adentro no tiene sentido porque ahora todavía no tiene nada. O sea, estamos en periodo de negociaciones. Se hizo el estudio de prefectibilidad. Ahora, o sea, este camino sigue. No sabe cuándo va a terminar. Exacto. Y para que se tenga una referencia a una negociación de un acuerdo comercial promedio, a nivel global, pensemos que hay más de 400 firmados. Con lo cual, hay alguna que otra experiencia. Y estamos hablando de un proceso de un año y medio, 2 años de negociación. Son tiempos normales optimistas. Ahora, ¿qué va a pasar por efecto o qué efectos puede llegar a tener este acuerdo y del que pretende establecer Uruguay, por ejemplo, China-Chile? Bueno, si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de lo que le pasó a alguien cercano, como el caso de Chile, para Chile fue muy importante el inicio de este acuerdo. ¿Por qué? Porque pasó de un proceso de exportaciones de prácticamente 7, 8 mil millones de dólares por año a China a unas casi 35 mil ahora. O sea, básicamente el comercio se terminó multiplicando por 5. Y hay casos emblemáticos, ¿no? Yo voy a poner el caso más emblemático de todo, que es, por ejemplo, el de las cerezas. Chile, antes del acuerdo, como bien dice la placa ahí, tenía exportaciones de cerezas de aproximadamente unos 5 millones de dólares al año. El año pasado, en la última zafra de cerezas, Chile exportó 1.800 millones de dólares de cerezas. Un poquito más, ¿no? Lo cual, eso nos demuestra que el potencial que tiene un TLC a la hora de hacer crecer el comercio, pero obviamente no se puede hablar solo de comercio, porque los tratados no tienen solo una discusión comercial adentro, es una parte. ¿Y qué pasa en caso de que Uruguay decida abrirse y, bueno, tiene sus consecuencias políticas también? Yo creo que, a ver, yo ahí minimizo el tema político por una razón muy sencilla, voy a poner casos puntuales. Ahora, en plena guerra de invasión de Rusia a Ucrania, Israel, que está negociando un tratado con China, pidió a sus negociadores que lo aceleraran. Israel es un aliado estratégico de Estados Unidos. Sin embargo, acelera su TLC con China. Nueva Zelanda y Australia hoy tienen un enfrentamiento muy fuerte con China, por el 5G y por la empresa Huawei, y tienen su TLC con China. O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de separar una cosa de la otra. Eso no quiere decir no tenerlo en cuenta, pero vamos a un mundo en el cual el liderazgo está más distribuido. Entonces, como país pequeño, tenemos que pendular. Ahora, por ejemplo, lo que decía Bottinelli, que va a depender de lo que resuelva Brasil, para qué medidas o qué postura va a tener China. ¿Comparte eso? Estamos hablando de un socio estratégico en Brasil, ¿no? Sí. Ahora pensemos otra cosa. China hace el ofrecimiento para negociar con Uruguay. Obviamente, en ese proceso ya hizo las consultas que debería hacer en la región. Yo no creo que China se haya tirado al agua, por decirlo de alguna manera, a negociar un acuerdo con Uruguay bilateral sin previamente haber consultado a Brasil. Yo creo que esa etapa, me parece, de mi punto de vista, que ya está adelantada. Si no, China no hubiera puesto esto en la cancha para empezar a negociar con Uruguay, si Brasil le hubiera puesto un no tajante, ¿no? El canciller en el día de ayer dijo que el Mercosur se asemeja a una zona de libre comercio imperfecta. ¿Entiende lo mismo? Sí. El canciller lo que hizo mención, básicamente, fue que el Mercosur nace como una zona de libre comercio, después se transforma en una unión aduanera, la cual la unión aduanera, y yo más que la palabra imperfecta, soy más de la postura de incompleta, porque realmente lo que pasa con la unión aduanera del Mercosur es que está incompleta. ¿Incompleta por qué? Porque hay cosas que no se hicieron. Entonces, de ahí es donde viene el argumento... Ya partimos de la base que no hay un código aduanero. Bueno, sí, el tema del código aduanero es bastante también complejo, porque están los códigos aduaneros nacionales, y después se generó un código aduanero que toma gran parte del código aduanero argentino. Mucho de eso no está aplicado o está aplicado de diferente manera. Entonces, ya tenemos una fuerte complejidad. Pero una unión aduanera, en las condiciones que está el Mercosur, es muy difícil que funcione cuando lo comparamos con una unión aduanera en funcionamiento quizás normal como puede ser la Unión Europea. Y pensemos que de los 450 acuerdos que hay en el mundo, yo diría que más del 90% son zonas de libre comercio o tratados de libre comercio, porque el mundo se ha dado cuenta que la unión aduanera es un proceso muy complejo, y no es para cualquier país. Orji, quería saber, para bajar a tierra y para que la gente entendiera, ¿cuáles serían los productos o los sectores más beneficiados si llegamos a firmar un TLC con China? Bien, eso es muy interesante, porque la discusión se ha cerrado mucho en productos. Exacto. Y no es solo eso. Por eso, adentro de un acuerdo, cuando uno mira un acuerdo comercial que a veces tiene 200 páginas, 20 o 30 páginas son de comercio y el resto son de otras cosas. ¿Qué son esas otras? Comercio de bienes. Por ejemplo, no solo servicios, hay temas financieros, hay temas relacionados con la propiedad intelectual, hay temas con comercio electrónico, hay temas de compras gubernamentales, hay temas de inversiones, hay temas de servicios, como por ejemplo, como bien decías tú, tema logística. El Uruguay puede ser la puerta de entrada. O sea, hay temas relacionados con el turismo. Pensemos que China es un gran emisor de turistas, pero los turistas no están liberados a viajar por cualquier parte del mundo. La mayoría de los turistas chinos salen con un compeño que el gobierno chino firma con ese otro país de destino. Bueno, hoy tenemos países que reciben 200, 300 y 500 mil turistas chinos. Y nosotros, eso hoy no está pasando. Y estamos en un momento en el cual el turismo, que siempre tuvo una balanza superhabitaria por la caída de Argentina, estamos muy cerca de un proceso de una balanza cero, con mucho más uruguayos que turistas entrando al Uruguay. Entonces, también es un buen punto para negociar dentro del tratado. Intercambio de estudiantes. Australia tiene 200 mil estudiantes chinos. Estados Unidos también tiene otro cuarto de millón de estudiantes chinos haciendo sus maestrías, sus doctorados. Todo eso lo hace a través de convenios y en los cuales se pueden incluir en este tipo de tratados. O sea, no miremos solo más soja, más carne, más lana, más arroz, sino también miremos más software, más logística, más turismo, más servicios educativos. Imaginemos la posibilidad de poder traer cientos, miles, es un mercado que no tiene techo, de estudiantes a estudiar al Uruguay, con todo lo que eso implica en un país que cada vez tenemos menos población o tendemos a tener una caída demográfica. Muchísimas gracias, Origini. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estos minutos. Momento de hacer la primera pausa de esta edición informativa. Ya venimos.